Bueno, no, no, qué, qué bella mujer. Ay, mi vida. De ver, no, no, sí, Gilda, ¿sabes qué? Eh, Gilda Gentil es directora del festival Recrearte. Y luego a veces no nos detenemos a esos detalles, ¿no? Importantes de la vida de, oye, Fer, qué rico estar aquí contigo. Y yo le digo, Gilda, no vayas a pensar que soy una pelada y te estoy aquí. Ay, vieja tan rana. No sabía que estaba en el aire, ¿eh? Lo dije por decir. No, pero no, no soy yo al aire, fue despuesito. Estoy, pues, trabajando las redes y todo. Y le digo, no vayas a pensar que soy una grosera, de veras tengo que atender. Y ahorita que la volteo a ver a los ojos me dice, qué gusto estar aquí juntas. Ay, no, Gilda, qué bonito de tenernos. Gracias. Ay, gracias, de verdad. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Amanecí muy bien, muy feliz. ¿Ya lista para mañana? Lista, o sea, muchos, muchos. Bueno, les queremos venir a invitar a Recrearte, que es un festival de conciencia para niños, que es mañana, el 30 de abril, el Día del Niño, a las 11 de la mañana en la Glorieta de las Cibeles. Ahí vamos a estar. Está la Glorieta de más, está muy bonita la Cibeles. Quedó divina, sí, sí, la arreglaron y la hicieron muy bonita. ¿Y qué van a hacer ahí? Mira, vamos a hacer todas las actividades que enriquezcan la vida del niño, ¿no? Que lo empoderen, que los hagan ser protagonistas de su vida, que vayan siendo un poquito más conscientes por medio de esas actividades. ¿Por ejemplo? Mira, yoga para niños, arte con mandalas, taller de reciclado de juguetes de cartón. Nosotros vamos a los lugares a buscar los cartones y los llevamos y ellos se generan su propio juguete. Todo lo que lo haga, sí, como ser protagonistas, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, hay muchas cosas más. Va a haber un alebrije y ellos lo van a intervenir artísticamente. Siembra con pets. Los enseñamos a, bueno, conciencia ambiental. Fíjense que, a ver, están llegando hoy al programa, como que el hilo conductor, evidentemente, son los niños. Pero, qué buenas ideas surgen. ¿Por qué no replican esto el festival Recrearte para los chavos en otras partes de la República? Totalmente. Fíjate, Gilda, ayer hablaba con unos amigos que, ¡ay, qué delicia recibirlos en la casa, cenar y consentirlos y todo! Pero, hablábamos de la importancia de que los niños aprendan un oficio. Ajá, ok, sí. No, que necesitan, pero primero hay que escucharlos. Exacto, qué quieren, cómo lo quieren. Totalmente, cuál es su don, porque desde niños van mostrando. Lo que pasa es que a veces estamos tan mareados con lo que es la rutina, que a veces no le prestamos la suficiente atención. Ellos van dando constantemente señales de lo que ellos sienten, ¿no? De qué es lo que le gusta a su pasión, su don. Y entonces, si estamos atentos a eso, creo que eso puede llegar a ser un buen camino. Yo les llamo el camino de su corazón. Ah, qué bonito. Seguir el camino del corazón. Y, Gilda, ¿las edades de los niños? Mira, los esperamos a partir de los dos años a once años aproximadamente. Los niños chiquititos accionan con los papás, ¿no? Porque al niño siempre le gusta experimentar junto a los papás, ¿no? O sea, siempre les recomendamos que los padres hagan también con ellos. Fíjate, Gilda, me acabo de acordar un viaje. Sí. Fuimos varias familias a Puerto Escondido. Ajá. Y dijimos, celulares, échense para acá. Aquí no va a haber tecnología, aléguenle. Y me llevé los libros de mandalas. Ah, mira, total. Con los, estos, eh, estabilos, los plumones. Sí, 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 sí. Ustedes saben, niños, desde seis años hasta veinte, cuatro o cinco horas quietos. Totalmente. En una mesa, dibujando mandalas. Sí, eso los ayuda a centrarse, a concentrarse. Eso también evita todo lo que tiene que ver con ADD, todo lo que es hiperactividad. Claro. Los relaja, les quita angustia, estrés. Sí, a veces te recomiendan darle pastillas a los niños para tranquilizarlos. Y hay otros métodos para ellos. Por eso nosotros decimos que es otra forma de ver el mundo del niño, ¿no? O sea, dándoles herramientas podemos crear un mañana diferente. Gilda, por ejemplo, ¿recibes ayuda del gobierno de la Ciudad de México? Eh, no. Oye, ¿valdría la pena presentarlos? Sí, felices nosotros. No, lo único que sí, estamos con la delegación Cuauhtémoc, que ellos nos dan los permisos, nos apoyan en eso. Ah, bueno, o sea, más les vale, ¿no? Sí, nos ponen en el escenario, todo, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿sabes qué? Creo que vale la pena, nosotros tenemos posibilidad, pues, de conocer a la gente en determinadas instancias y nos gusta siempre sumar, oye, si te presento a ti con el de allá y ustedes van a hacer algo, oye, pues, háganlo. Sí, ser aliados, ¿no? Claro, ser aliados creo que vale la pena crecer el festival. Sí, tú no lo sabes. Qué bonito es, ¿no? Tanto, venimos peleando. Yo siempre digo que yo he entregado un pulmón, o sea, así, literal, porque de verdad, hace tres años que lo venimos haciendo a pulmón, ¿no? O sea, así, bueno, ya ahora se han ingresado marcas que nos ayudan a exponsorear el evento, ¿no? Sí, ya encontraron patrocinadores y todo. Sí, 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 han estado, sí, y ahora están más. Por ejemplo, ¿quién patrocina? Estabilo, que tú lo acabas de decir, Resistol, está por entrar Lala, pero ahora, bueno, no quiero marear mucho a la gente, pero vamos a entrar a partir del 21 en la Feria de las Culturas Amigas, en el Zócalo. Vamos a hacer recreales, ¿no? O sea, ya lo hicimos el año pasado. Ahora volvemos a impactar muchísimos niños con estas nuevas formas de ver la realidad del niño, ¿no? Gilda, tus datos o los datos, alguna página o... Por ejemplo, hay gente en la República Mexicana que nos escucha en este momento y a lo mejor piensa, oye, a mí me gustaría hacer eso en Chihuahua. Sí, estamos totalmente abiertos. O en Querétaro, o en Puebla, o... Nuestra idea es replicarlo en toda la República. Esa es nuestra idea, nuestro sueño, ¿no? O sea, pero esto empezó por un sueño. Y yo siempre les digo, o sea, día a día se va creando. Solo no hay que desistir. No, no, no. Solo es eso, nada más. No. ¿Algún teléfono, Gilda, o dónde te pueden llamar o contactarte o... Mira, nosotros tenemos el Facebook, que es Festival Recrearte, y es un sol con un mandal atrás, ese es nuestro logo. También en Twitter también tenemos Recrearte, si está así. Y bueno, si quieres doy mi celular, pero no sé. No sé. No sé, me da un poquito de... No. Con eso es suficiente. No han puesto varios y digo, ¡ay, Dios! Pero bueno, no, no. No, y un día di él de mi casa. No, no, no. Hablé inmediato. No saben qué risas, ¿se acuerdan? Por favor, contesta Tortillería La Lupita, porque... Virgen Santa, no, no, no. Ay, qué divinos. No, dije, bueno, ¿por qué no les voy a dar el teléfono? No, pues total, que me saluden. Dije, no, 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 porque pues va a ser... Dijo, la gente es muy linda y muy generosa y marca, y la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Pero con el Facebook está padre y Festival Recrearte. Sí, o si no, Festival Recrearte, arroba gmail punto com. Ya estás. ¿Sí? Gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Me da mucho gusto, Gilda, conocerte. Y en el primer momento que yo me tope con alguien que sepa que puede echarte la mano en algo y se pueden unir, te contacta, Emilio. Te vuelvo a decir, no me equivoqué al decirte que estaba muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, Gilda, gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a una pausa, regresamos.